Bueno, pues hemos tenido una reunión con los agentes sociales y agentes económicos, una reunión del diálogo social. Hemos expresado todas las partes la preocupación por el tema sanitario, que es la prioridad absoluta, y la prevención de riesgos en materia empresarial y en materia industrial. Hemos empezado a hablar de un paquete de ayudas económicas y de ayudas laborales para solventar los efectos que va a tener esta crisis del COVID-19, del coronavirus. Hemos hablado de apoyos a las empresas, de apoyos a los trabajadores, de apoyos a las familias y de apoyo a las personas más vulnerables. Hemos abierto varios ejes en los que vamos a trabajar y vamos a trabajar con urgencia. Vamos a trabajar por videoconferencia con ellos mañana y tarde para que este paquete de medidas, de carácter económico y de carácter laboral, lleguen a las familias, lleguen a las empresas y lleguen a las personas que más lo van a necesitar ante una crisis muy importante, que es una crisis sanitaria. Estamos a disposición de la autoridad sanitaria, estamos a disposición de lo que diga también el Gobierno de España y lo que es prioritario para nosotros es que se salven vidas y que, por supuesto, se minimice lo posible los efectos de esta crisis.